tal como lo viste en el título del vídeo vamos a hablar de esta transmisión smart shift este que es que es casi idéntica a la ultra shift de hecho y puedes ver el módulo x y mira y que no engrana desde neutral o si engrana pero a veces le cuesta muchísimo cuál es el problema que está teniendo esta maravilla si tú puedes ver en el indicador de desgaste pues todavía tiene vida digamos que ahí no se ha de tener medio año un año que lo cambiaron pues se puede decir que está bien el embrague pero qué crees que qué crees que nos encontramos con el disco de freno de la flecha de entrada vamos a inspeccionarlo a ver si logras observar el desgaste que tiene aquí debería tener pasta en esta parte debería tener pasta igual en la parte trasera pero no tiene nada se lo acabaron de hecho está hasta surcado mira a ver si lo alcanza a distinguir por ahí se lo acabaron entonces porque se le dificulta engranar desde cero bueno deja te explico las transmisiones este smart shift a comparación de las transmisiones ultra shift aún tienen un actuador del embrague pero mecánico si tú logras observar aquí todavía tiene la horquilla que esa horquilla mueve estas patitas de aquí del embrague entonces cuando tú pisas el embrague a través del cilindro esclavo del embrague cuando pisas el embrague este pivote sale ok entonces al salir empuja la flecha para acá arriba la flecha empuja para atrás esta misma flecha jala el collarín cuando el collarín se jala digamos que tú lo ves así cuando el collarín se jala para atrás este collarín presiona sobre esta parte entonces esta parte al pegarse acá atrás lo que hace es frenar la flecha entonces estas transmisiones smart shift a través de su sensor de velocidad de la flecha de entrada porque esta flecha está unida con esta con estos pernos mira estos piquitos y trae su guía obviamente entonces cuando el collarín empuja para acá atrás que frenas esta parte lo que hace es frenar la flecha entonces estas transmisiones smart shift a través de su sensor de velocidad de la flecha de entrada no te van no va a engranar la velocidad hasta que no detecte que esta flecha dejó de girar en comparación con el embrague cuando se activa que quiere decir mide la velocidad del motor cuando abre el embrague aquí no tiene que ver nada en la flecha para que pueda engranar entonces cuando estos discos de freno no frenan la flecha cuando pisas el embrague sigue girando sigue girando y hasta que no se detiene es que el que se puede engranar en granar una velocidad fue porque falló pues yo lo que le veo es que no trae grasa porque te ayuda la grasa este en exceso no es buena pero un poquito te ayuda a prevenir el desgaste este pues no no trae grasa de hecho no trae ni las graseras realmente nada más las tiene aquí mira aquí pero nunca hicieron uso de ellas entonces cuando tú engrasas tu collarín parte de esa grasa sale por aquí se embarra en estas superficies y por eso es que le hizo este 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 bruñido mira ya lo estaba haciendo este cónico entonces pues eso fue lo que falló el disco de freno se lo acabó los desgastes obviamente la cuarta distancia y por eso ya no frenan las flechas y es por eso que desde no puede engranar desde neutral o le cuesta mucho trabajo y a veces se engrana ya sabes la típica de estos embragues la típica de estos embragues